No, aunque cuando la niña Carmen me enseñaba, yo estaba bien chiquitilla, yo prácticamente, yo prácticamente aprendí y o sea, y aquí en Roma cuando yo me acompañé, porque yo cuando me acompañé yo no podía lavar, yo antes me podía cepillar los dientes, pero ahora en día, o sea, yo quise aprender lo que me enseñaba, lo bueno es que me enseñaba y hasta la fecha siento yo de que no le he cagado, dijo. No, yo pienso que en ese caso cada cosa tiene su tiempo, porque no va a tener un hijo o uno para que le sirva para obtener ingresos económicos. Se mira bien, se mira bien, se ha combinado, se ha salido de vestir ahora, es que este es un solo fondo, no, por eso, este es un solo fondo, o sea, porque si la vestida que hubiera ponido, que hubiera puesto, esta parte hubiera puesto otra, o por ejemplo esto, tuvo que haber sido una cosita más chiquitita para que ella no hubiera así, vaya así, y no este gran animal cruzado. Esperen que este tipo de estilo de la cartera, no de mi, pero, a ver la verdad. Y es que ves, esas son las cosas que yo le he asustado para que traje, mira. Eso es de hombre, dijo Fira, ve. Y la guapa se capta y se ve. Guapísima es ella. No es que yo le diga a la Cindy que tiene ropa bien bonita, lástima que usted no se pone la ropa bonita. Ese es bello, trabí. Hemos ido a lugares a veces bonitos y ella va a coger unos chaves más de bocados que yo. Sí, está bien. No, pero de esta tarjeta le estoy dando el chance de que pueda gastar lo que ella quiera. No, creo. De esta, de esta. Porque como aquí tiene que pagar usted, hijo, le van a dar descuentos, niña. De esta, de esta. Y queda viendo la otra. No, lindo, y usted no me trajo la milla, dijo. De esta. No, esta, es que esta no es. Sí, es la otra, la más nobita. Y si nos movemos para allá, la de aquí. Ya nos vamos para allá. ¡Esta es la brinda! Ahí se le alegra el diente a la guapa. Ahí se le alegra el diente a la guapa. Ahí pelan los dientes. ¿Cómo lo bebe? ¿Cómo lo reconoce usted, mamá? Así como dijo allá, con el carro. ¿Qué bonito de la tarjetita roja me combina ahorita? De veras. Vaya, dale una que andas ahí, que tiene un montón de números. No, esa que tiene ahí, ¿verdad? No, la de esta sí, pero no. Sí, pero. ¿Esta le voy a dar? ¿No crees que no hay mala onda? ¿Cómo, cómo, cómo, yo lo voy a ir para acá? No, aquellita. Eh, mira, Claudia, no quiere. A ver, la Claudia, yo como aquella dijo. Hasta besándola estuviera allá, fíjese, guapa. No, no, ya con esa me combó. ¿Qué tal le voy a dar? No, es que ya se dice. Mira una vez en multiplazo, ¿no? Qué gran troca que había. Ay, Wendy, aunque sea con una de esas me conformo, le dice la guapísima. Se lo me estoy dando la tarjeta del carro y no quiere. Vaya, guapa, tarjetas. No, déjelo con la tarjeta, maquenita. Ah, pero ya. No, porque ya con esa ya de ella el carro. Ya de ella, ¿no? ¿Qué hago yo sin la tarjeta? Ajá. Ah, déjame la puerta. Pero es que él tiene que ir a dejar el traspaso, canita. En la de la moto. En la de la moto. ¿Se dejaría a chollar esto? Oh, chico. Y se toca. Ay, guapa. Pues sí, entonces, no, no hemos dicho todavía. Porque eso es price. Guapa, tiene 10 minutos para ganar todo lo que quiera Prisma Moda. Bien, todo lo que llego, voy a llevarlo a 10 minutos. No, pero. Que camine rápido. Guapa, seguí enfrente, está mi. Así como fue así. Genita. Yo, si me dijeran eso, ten dos patadas. 10 minutos para que lo que pueda agarrar en Prisma Moda. Ya, pero yo no dije que yo le voy a pagar. Ajá, yo no lo he dicho. Yo dije que lo que pueda agarrar, porque lo voy a pagar. Mi gran carrera acabó este. Le agota abriendo la boca, porque lo voy a pagar. ¿Tiene un segundo? No. Tres le voy a dar. Pero contándole que llegue a la tienda o de que ahorita. Desde aquí. De la puerta. Tiene dos minutos para ir a la despensa. Ajá. Oiga. No, guapa. Yo voy afuera ya corriendo. Espérese, ¿qué fue? ¿Qué fue? Síguele. Tiene dos minutos para ir a la despensa y agarrar lo que usted quiera. Un minuto en carrera llega. Mamá, corra ya, amúrese. Yo la voy a pagar de su pago. Ya. Ya, ahí, en carrera. Basta eso y no hay carrera. Yo pues sí, yo listo para grabar. Un minuto llega. Solo terminemos. Un minuto que se le agarra. No, dos horas. A usted le agarra. A lo que se le atravese un montón de carros. Solo terminemos este voladito aquí. ¿Y por qué aquí hubo? Aquí en la luz pública. Pues sí. ¿Por qué aquí hubo? Entonces ahí la notición a qué hemos venido. Ah, venimos a nada más y nada menos que el padre. El padre se comprometió a mandar a las chicas. Pero tenían que venir de chiquiporras. No, ya entregué el vestido ya. Tenía que venir de travesa de huevo. Vamos, venite. Este, no me acuerdo como... No, Black Queen parece. Black Queen parece. Sí, la Black Queen. La Black Friday. La Black Friday ella va a hacer. La Black Friday. Hay que ahorrar. La Black Friday va a hacer, babo. El 24, babo. ¿El qué, babo? ¿Cuándo es? Sí, hambre, anda. El 20, este, el 20, el 24. Es el último viernes de noviembre parece que es. El último viernes. Porque es después del día de Thanksgiving. Ojalá que tenga piso el dinero para ir a comprar. No, nunca he tenido. No creo que tenga. Te voy a decir algo de tu pueblo vecino. ¿Sí? Vaya guapísimo. Bien, a todos pues. Ah, ¿qué? Pues fuera de cama. Ah. Pues sí. Pues sí. Entonces el padre nos dijo que nos iba a mandar a alguien aquí. Trae los prometidos deuda. Y andamos por aquí. Ahora por aquí estamos. No. Así ni viene, ya lleva frita. Ya va a ver. Estoy simulando que el niño quiere llevar. Apartar la mesa, ¿verdad? Así que ahí estamos, padre. Gracias por habernos... Sí, muchas gracias. Gracias, mi pelo. Después de la rebajada que dimos, gracias a la Andrea, venimos a encordar. Somos fit, pero también somos fat. Al doble vamos a encordar. A semillitas. Sí, ni semillitas de aguacate. Muchas gracias. Mira, cada suscriptor nos manda lo que les gusta. El padre le gusta comer, nos manda a comer. Si a él le gusta hacer ejercicio, nos manda hacer ejercicio. Ojalá no nos manden a comer miércoles. No, porque en ocasiones nadie le gusta. A nadie le gusta. Que lo manden. Si a nadie le dice a nadie. No, no le gusta, pero le gusta mandar. Ah, mandar, sí, mandar, sí. Ojalá hay gente que le guste comer, porque nada más le pueden ir a comer o beber, ¿verdad? La guapísima. A la Milena le gusta bastante comer, pero no le puedo mandar. ¿Sí? La gente se sentía frustrada, vos. ¿Por qué? La gente se sentía frustrada, vos. Ah, sí, allá, ajá, es cierto. Es que la acostumbre, va. No, no puedes comer, no puedo comer, no puedo dar. ¿Pero por qué? No sé, ya estoy acostumbrada, ya. Uy, un solo socoña seco. Sí, a ver, ¿cómo? A veces, ¿no? A veces, a veces, cuando voy a comer, por ejemplo, cuando fuimos a comer con yo, a la tarde, allá. ¿Aceberro? Ah, sí. Y, puchita, a mí me sirvieron primero la comida y a ellos, ¿no? Ustedes van a dejar, fíjole, esperando que todo le quede. Y como la Claudia creo que estábamos chistecas. Ah, que cómo se quedaba viendo la Milena la comida y a los demás. Estábamos, estábamos así, mira, en la otra mesa, nosotros y allá, como ya estamos a sentar con ella, pavo. Ah, sí. Y luego le llevaron la comida a ella, a ella primero, miramos, y nosotros allá y nos llevaron la comida a nosotros. Y me dice la Claudia, mire, la Milena, por guapísimo, me dice, no, está comiendo. ¿Y qué pediste, bro? Una hamburguesa, pero no podía comer. Y hasta le quedaba viendo, miramos a la hamburguesa y nosotros, que nos moríamos de la ruta allá. Y todas las fichas van a chupuñar el hoggón y van a comer. Y yo, esperando. Y yo voy a ir al mesero, a ver si, y el mesero iba con otra bandeja, ya vienen, decía yo, ¿y qué? Y nada, bro, nosotros la miramos pasar. Hey, saludito ahí para Jonatito, ahí para la niña Angelita, a Cebedo. Pero pidió una hamburguesa, pero se le comió todo el plato a Jonathan. Y él me lo dio. Pues sí, le dio pena que tanto que le vigiaba la comida. No, él me dio porque no, no, igual allá cuando fuimos al rancho, ellos nos llevaron. Ah, mira que gran montón de gente que viene allá para la pizza. Gran batallón, crees que poquito. Un función traíamos. Porque son unos de ellos de la escuela, donde están en... ¿Que van a la despedida? No, donde los pelos afuera. Ah, ajá. Porque vos sos hartón así, pero en el paica no fuiste hartón así. No me gustó. Por las carnes, dice que no le gustaban. Va a decir, vámonos, chicos. Cuando vos no te gustas. No te había visto así ni con usted. No te había visto. Así que gracias al padre, nos vemos allá adentro, ya en la comidona de la hamburguesita. Miren. Bienvenido. Bienvenido a BK Restaurant. Gracias. Gracias, padre. Gracias. Gracias. Muchas gracias porque ahora te vamos a comer este día por hoy.